Desde el 5 de enero del año 2005, en que el señor Carlos Falqué Batallas asumió la alcaldía, Machala vive un proceso de cambio histórico que la han convertido en una de las ciudades más progresistas y modernas del país, referente de modelo de desarrollo para otras ciudades, cuyos habitantes sienten ahora el bienestar y el orgullo de ser machaleños. Es preciso registrar en la memoria el pasado para no volver por los senderos del engaño y el abandono. Por eso les presentamos los videos de cómo fueron ciertos lugares de la ciudad, como ciudadelas, parques y avenidas y de cómo lucen hoy, para establecer una diferencia del pasado probioso y del presente de esperanza y bienestar. La avenida 25 de junio, de Ayacucho a Junín, así como la Ayacucho de Sucre a 25 de junio, son importantes calles históricas del centro de Machala, cuyos sistemas de alcantarillado habían colapsado debido a tantos años sin mantenimiento. Bordillos y cunetas deterioradas, insalubridad con veredas desniveladas y algunas ocupadas por comerciantes de toda clase de productos que constituían la parte del caos y desorden que existió en el núcleo central urbano de la ciudad. Del mismo modo, la calle Junín de Sucre a Rocafuerte, tenían los mismos problemas de agua, alcantarillado, aceras desniveladas y carpeta asfáltica obsoletas, con un parterre central que era utilizado por vendedores informales y para colocar basura. Así mantuvieron a estas calles por largos años, años en que Machala quedó suspendida en la historia, en un pasado de triste recordación para los machaleños. Era una calle con, aparte de que molestaba mucho lo que es el tráfico, los buses, todo interrumpían. Todos los problemas que pueden haber en la ciudad cuando no está bien construido, el alcantarillado, falta antes de agua, de luz, todo era terrible. Esos cables tan feos que se veían, los tallarines que decían. Eran, o sea, digamos un caos, era también, o sea, todas sucias, llenas de basura, nada, digamos, que le guste al turista. Para nosotros también era difícil trabajar. Tenía que ser una administración municipal firme, decidida, transparente y progresista, la que podía cambiar la imagen de Machala, con obras de verdadera reivindicación. Hombres y maquinaria empezaron a dar forma a un nuevo concepto de calle, removiéndolo defectuoso, construyendo bordillos, cunetas, sumideros, sustituyendo los sistemas de agua potable y alcantarillado, para ir transformando este sector. Poco a poco la obra fue avanzando, sumándose a ella los propietarios de las edificaciones adyacentes, que remodelaron fachadas, adesentaron y pintaron sus inmuebles, en una participación ciudadana que complementa la obra municipal. Este cambio es tan hermoso, por lo cual agradecemos a nuestro alcalde, a los concejales y a los señores que han construido esto también. Excelente, para mí es un trabajo que de primera y que nos va a dar grandes beneficios a la ciudad. Excelente de crear un monumento en vida. Realmente creo que la ciudad no se equivocó al elegir al alcalde, porque es muy buen alcalde y yo creo que, si Dios lo permite, deberíamos tener alcalde para largo, porque estas obras, después de él, creo que debería el pueblo seguir exigiendo obras como esta. Es un buen paso. Ahora, la calle 25 de junio, Cunín y Ayacucho, se suman a otras calles regeneradas, dignas y acogedoras para el bienestar de los machaleños, con pavimentación rígida, adoquinado, construcción de redes subterráneas para energía eléctrica, telefónica y telecable, veredas niveladas y con porcelanato, mobiliario urbano, iluminación integral con luces LED, semaforización y señalización. En la Junín se eliminó el parterre central, permitiendo una mejor fluidez vehicular. Este es el trabajo de una administración municipal responsable, que proyecta Machala hacia horizontes de progreso y modernidad. Carlos Falqués Batallas, alcalde de Machala. La avenida Simón Bolívar es una de las arterias más importantes que atraviesa la ciudad, de este a oeste. Por ella se trazó la línea del ferrocarril que iba hasta Puerto Bolívar. Posteriormente, con la desaparición de este, se transformó en una calle de gran movimiento comercial, vehicular y peatonal. Con el pasar de los años, la avenida se fue deteriorando, recibiendo poco mantenimiento, condenándola a ser una vía con mínimas mejoras. Era notorio el desgaste de la vía, con sistemas de agua y alcantarillado en mal estado, bordillos y cunetas dañadas, veredas desniveladas, postes y líneas de alta tensión en el parterre central, constituyéndose en un peligro latente, comerciantes en aceras, congestionamiento vehicular por la presencia de buses, etc. Yo conocí esta calle Bolívar, era una calle bien fea, ¿no? Antes. Puros baches, puros huecos, las aceras eran demasiado feas, muy angostas, así. Ya a golpe de las seis de la tarde, ya esto es oscuro, ya se veía solitario, demasiado solitario. Esta calle era un desastre total. En otras manos que hubieron en las alcaldías anteriores, pues, esto en realidad fue un desastre, porque había vendedores ambulantes, camionetas vendiendo en las esquinas. Era terrible cruzar por esta calle. Antes la calle Bolívar era un desastre, se cruzaba todo el mundo por donde podía, donde como quería, había un parterre en el centro, que eso era un caos. Para los vehículos, para uno mismo, no había cómo circular. La señalización era fatal. Los aires de cambio, la época de desarrollo y modernidad, llegaron de la mano del alcalde Carlos Falqués, cuyo objetivo es dotar a la ciudad de vías modernas para el bienestar de la gente. En ese contexto, firmó el contrato para la regeneración urbana de la avenida Bolívar. El apoyo financiero del Banco del Austro fue fundamental para la realización de esta obra, pues otorgó un crédito a la municipalidad del 60% del valor total del proyecto. Los trabajos comenzaron removiendo asfalto y aceras, desalojando el material inservible para dar paso a la colocación de base y subbase, construcción de bordillos, sumideros, cunetas, luego se colocó la carpeta de hormigón sobre la vía, que tiene tres carriles, uno exclusivo para buses urbanos, adoquines, aceras amplias con bordillos, bancas, jardineras, accesibilidad, construcción de redes subterráneas para energía eléctrica, telefónica y telecable, iluminación integral con luces LED, semaforización y señalización. Dentro de la participación ciudadana, los dueños de edificios, locales y viviendas a lo largo de las 12 cuadras, se esmeraron en pintar y adesentar las fachadas para complementar el trabajo de regeneración urbana de la vía. Esto ha cambiado totalmente, totalmente y está muy bonito, muy bonito Machala. Le agradezco también al señor Falquez, por tantas obras que ha hecho en beneficio de tantos barrios que ha habido aquí. Aparte de que va a fluir muchísimo la cuestión del tránsito, y eso es muy favorable para todos los habitantes. En sí, pues también los que salen favorecidos aquí son los comerciantes. Yo lo felicito a Carlos Falquez. El profesor Carlos Falquez está trabajando muy bien. Ha empezado primero con el pase del nivel, que eso es lo mejor que ha hecho. La calle Bolívar ahora les va a contar con un carril para los buses, que es una primordial para nosotros como taxistas, vamos a tener mayor facilidad, mayor movimiento de circular. Esto atrae al turismo. Antes decían, estamos en Machala. No, ahora dicen, estamos en la ciudad de Machala. Ahora, la avenida Simón Bolívar, desde la 10 de agosto hasta Las Palmeras, en una extensión de 1.500 metros, es un orgullo para los machaleños, puesto que se transformó en un espacio propicio para caminar en sus amplias aceras, tomar un descanso o sencillamente pasear en compañía de amigos y familiares. Este es el trabajo fecundo, tesonero y decidido de una administración municipal comprometida con el bienestar del pueblo. Carlos Falquez Batallas. Alcalde de Machala. El sector del antiguo Monumento al Bananero se construyó en un lugar muy importante de distribución del tráfico, debido a la incorporación de la Circunvalación Norte como eje vial hacia Puerto Bolívar y la Avenida Arízaga como ingreso hacia el sur. Posteriormente, con la fundación de la Ciudadela Las Brisas, el distribuidor amplió su cobertura para permitir el acceso hacia la mencionada Ciudadela. Con el crecimiento de la ciudad y del parque automotor, el tránsito vehicular por el sector fue aumentando. En las horas pico, era difícil acceder al norte, sur o centro de Machala, debido al gran congestionamiento que allí se formaba. Los ciudadanos en sus vehículos tenían que pasar verdaderos momentos de angustia para lograr salir del atolladero que allí se formaba. Realmente la situación se tornaba muy caótica, razón por la cual la Administración Municipal del Alcalde Carlos Falqués decidió contratar un estudio que determine la necesidad de construir un paso elevado en el sector. Dicho estudio, realizado por la empresa Consul Audi, reveló que en las horas pico, más de 40.000 vehículos circulaban por el distribuidor de tráfico del antiguo Monumento al Bananero, por lo que se recomendó la urgencia de construir un paso elevado. El sector donde ahora está por concluirse el paso elevado para las personas que hemos vivido todo el tiempo relacionado a Machala, evidentemente era un caos vehicular. Aparte de eso, no tenía una arquitectura que se pueda decir que era digna de una entrada de una ciudad importante del Ecuador. Imagínense cómo habrá sido esto. Una situación desesperante en los últimos tiempos por el incremento del tránsito, vehículos, cualquier cantidad. Y era una obra que a gritos se la venía pidiendo. Unos embotellamientos que producía aquí en este sector, inimaginable. El Consejo Cantonal de Machala, por iniciativa del alcalde Carlos Falqués, tomó la decisión histórica de construir el primer paso elevado para la ciudad. Primero se buscó el financiamiento, el mismo que fue otorgado por el Banco de Machala, entidad financiera que apoya las grandes obras de la municipalidad. En una ceremonia que se realizó en el Centro de Arte Luz Victoria Rivera de Mora, donde el doctor Esteban Quirola, presidente ejecutivo del banco, firmó el convenio de crédito correspondiente junto al alcalde Carlos Falqués. Inmediatamente comenzó la obra, adjudicada a la constructora Etinar. Maquinaria pesada fue desplazada al sector, donde se desmontó el redondel del antiguo monumento albananero, y empezaron a hincarse los pilotes para formar las siete pilas sobre las que se asentó la loza de rodadura. Paralelamente, se efectuaron trabajos de desalojo para empezar a dar forma al nuevo distribuidor de tráfico bajo el paso elevado. Se construyeron sistemas de agua potable y alcantarillado, ductos para cables de energía eléctrica, telefonía, TV cable e internet por el subsuelo, bordillos, cunetas, submideros y aceras. Se delimitaron las áreas verdes para dar forma a las jardineras. Posteriormente, se ubicaron los postes ornamentales en el puente y en el distribuidor de tráfico con iluminación LED de última tecnología. Este paso de nivel definitivamente le da una modernidad, fluidez, va a crear más negocios, porque si bien es cierto algunos van a pasar más rápido directamente, pero en cambio los carros que están circulando en la zona van a poder detenerse para ver lo que puedan tener en su entorno. Hoy, con el cambio del municipio de Machala, realmente nos sentimos orgullosos los machaleños. Es decir, todo lo que es la regeneración urbana de Machala nos eleva a nosotros la imagen como machaleños. Nos interesa contarles muchas veces cuando vamos a otras provincias. Los turistas que vienen se llevan una impresión bonita y nos enorgullece eso porque somos machaleños y apoyamos la regeneración urbana, apoyamos a Carlos Jorge Batalla. Bueno, es una obra importantísima, una obra relevante. Realmente nosotros, que somos parte de la Ciudad de las Brisas, no solamente miramos con asombro, sino cómo nuestra próspera Machala va avanzando en la dimensión de la cual todos queríamos verla. Y esto va a mejorar sustancialmente lo que es el tránsito, la movilidad dentro de la ciudad. Beneficio para Machala, beneficio para la provincia y gente que viene de todo el país. Machala ya no es una ciudad de 5 o 10 años atrás, ahora es otra, una metrópoli que ya está generando un ambiente social distinto. Y esto nos está generando beneficios económicos, no para uno, sino para todos. Y ojalá nos dure este alcalde para largo en Machala. Se embelleció el paso elevado con llamativos colores y diseños arquitectónicos, así como un mural en cerámica, realizado por el artista Julio Peña Tomalá, que recrea un atardecer en Puerto Bolívar, el monumento al bananero y la catedral de Machala, íconos de nuestra identidad. Los arreglos en las áreas adyacentes al paso elevado fueron también asumidos por la municipalidad como la regeneración e iluminación en la avenida Arízaga hasta la Luis Ángel León Román. Los ciudadanos, empresas y negocios del sector adecuaron y adesentaron sus fachadas y cerramientos como aporte vinculante de la participación ciudadana en las obras que emprende la municipalidad para mejorar su entorno inmediato. La construcción del primer paso elevado para la ciudad es sin duda una decisión histórica que marca el inicio de monumentales proyectos para una ciudad que avanza pasos agigantados hacia el desarrollo. Este es el trabajo de una administración municipal responsable que proyecta Machala hacia horizontes de progreso y modernidad. Carlos Falqués Batallas, alcalde de Machala. ¡Gracias! ¡Gracias! El barrio Santa Elena se asentó hace más de 40 años en el norte de la ciudad, en un espacio comprendido desde la calle Marcelaneado a la treceava norte y desde la Buenavista hasta la Vía Limón. Cientos de personas en un lugar donde vivir escogieron este sitio cuya generosa tierra les dio cabida para su asentamiento. Desde su fundación hasta la fecha, sus dirigentes tuvieron que bregar muy duro para conseguir incipientes servicios básicos, así como relleno de sus calles. Fueron largos y lentos años, donde las administraciones municipales no pudieron dotar de las obras que con urgencia requerían sus moradores. Principalmente, las calles tuvieron muchos años de olvido. La obra pública no llegaba a este sector. Lodo, montes, huecos, insalubridad. En cuanto al ordenamiento urbano, veredas desiguales, postes en mal estado e iluminación deficiente. Es decir, el barrio Santa Elena fue un sector más de Machala, olvidado a su suerte por las anteriores administraciones municipales. Esto antes era horrible, era un canal y era puro monte. Uy, las cajas se llenaban de agua, todito se llenaba, la gente salía. Yo tenía que ir a pedir posadas por ahí, por donde mis hermanas. Polvo, era lodo, era monte, era todo, todo, moscos, todo había, era horrible. Esto era unas calles llenas de lodo, sin iluminación, inseguro. En invierno esto se llenaba de aguas, los baches para los vehículos, no había cómo transitar normalmente ni las personas, era un desastre. Había mucho lodo, era difícil. Con los niños en esa época nosotros no teníamos vehículos y realmente nos tocaba salir caminando para coger el bus y era muy difícil. Las aceras no estaban pavimentadas. Era totalmente desastroso, se caminaba por unas calles demasiado empolvadas, englodadas. La Administración Municipal del Alcalde Carlos Falqués Batallas, empeñada en cambiar la imagen de los barrios, emprendió en la regeneración urbana del Santa Elena. Primero, se trabajó en el arreglo e instalación de alcantarillado, construcción de bordillos, cunetas, sumideros, colocación de base, subbase y carpeta de asfalto en todas las calles, plantas ornamentales e iluminación, postes alineados con iluminación integral, gracias al apoyo de la Corporación Nacional de Electricidad, que se une al trabajo de la Municipalidad para el Desarrollo de Machala. Ahora ya no es el barrio Santa Elena, hoy es la Ciudadela Santa Elena, que se integra al cambio transformador, propiciado por un alcalde y un consejo cantonal que trabajan sin descanso por el progreso de Machala, sus barrios y parroquias. Está lindo por aquí, sí, está muy bonito, agradezco al alcalde Carlos Falquez Batallas, muy agradecido, y si se vuelve a lanzar, estoy igual para darle el voto a él. El transporte de los taxis ya no se hace un problema a cualquier hora para llegar, sí, yo agradezco al alcalde Falquez por el apoyo que está brindando esta ciudad, y que siga adelante, el apoyo de la gente lo va a tener siempre, por las obras que está realizando, por el cantón Machala. Los moradores tengamos ese privilegio de vivir realmente en un lugar digno ya, en donde las calles realmente están quedando preciosas, en todo caso nosotros agradecemos particularmente los moradores de este sector, estamos sumamente agradecidos del trabajo que ha venido desarrollando el alcalde Carlos Falquez Batallas. La participación ciudadana fue fundamental para complementar la gestión municipal. Los moradores con alegría, entusiasmo y sacrificio, procedieron a pintar las fachadas de sus viviendas, construyeron cerramientos, aceras, y mejoraron el entorno de sus casas. Hoy, la Ciudadela Santa Elena, luce imponente, en el día y en la noche, y da gusto transitar por sus calles, así como por cada uno de sus callejones, que componen este tradicional sector machaleño. Este es el testimonio de un alcalde que trabaja por Machala, generando confianza, restituyendo el autoestima, y propiciando el bienestar para los ciudadanos. Carlos Falquez Batallas, alcalde de Machala. Desde el 5 de enero del año 2005, en que el señor Carlos Falquez Batallas asumió la alcaldía, Machala vive un proceso de cambio histórico, que la han convertido en una de las ciudades más progresistas y modernas del país, referente de modelo de desarrollo para otras ciudades, cuyos habitantes sienten ahora el bienestar y el orgullo de ser machaleños. Es preciso registrar en la memoria el pasado, para no volver por los senderos del engaño y el abandono. Por eso, les presentamos los videos de cómo fueron ciertos lugares de la ciudad, como ciudadelas, parques y avenidas, y de cómo lucen hoy, para establecer una diferencia del pasado promioso y del presente, de esperanza y bienestar. El barrio Nuevo Pilo es uno de los sectores suburbanos más representativos de la ciudad, ubicado al sur de Machala. Es un lugar que se fundó hace 30 años, y cuyos moradores tuvieron que batallar muy fuerte contra la falta de relleno, agua, alcantarillado y demás servicios básicos necesarios para una vida digna. Fueron largos años de abandono, engaños, promesas incumplidas que se burlaban de la esperanza de miles de habitantes que, teniendo todo el derecho a vivir en condiciones dignas, no pudieron hacerlo por la ineficiencia de administraciones municipales anteriores. Principalmente las calles tuvieron muchos años de olvido, lodo, montes, huecos, insalubridad, en cuanto al ordenamiento urbano, veredas desiguales, postes en mal estado e iluminación deficiente. Es decir, el barrio Nuevo Pilo fue un sector más de Machala, olvidado a su suerte. Esto era una parte olvidada de Machala, era un sitio en piedras, una plena polvadera. Hace pocos años también vivíamos lo que son las inundaciones, esto se inundaba totalmente, era toda una avenida, era un Venecia aquí en Machala. Las calles eran pésimas, era un lodo, y el lodo hasta la cintura que nos daba. La basura subía y bajaba como marea, porque esto era así en este sector que es aquí abajo. Esto era puro lodo, los niños al caminar por aquí, por estas calles, se enlodaban, los padres teníamos que llevarlos a la escuela cargados. Una vez se desbordó el estero y estuvimos casi en peligro, se nos metieron a las casas el agua. Uy, esto era de lo peor, porque ni usted ni nadie aguantaba, solo yo lo aguanté. Y son contadas las personas que duraron aquí, porque todos habían tenido hasta solares que les habían entregado. Este solar nos donaron, porque ya no tenía dueño, nadie quería venir a vivir aquí. Hubo un señor alcalde, que en ese tiempo era un canal, se llamaba el Canal de la Muerte. Él vino y se bañó ahí, inaugurando que iba a ser el Malecón 2000. Y nunca se realizó, eso se lo digo, se lo digo con toda la verdad, porque no me gusta mentir. Los moradores del barrio Nuevo Pilo nunca perdieron la fe y la confianza en la administración municipal del alcalde Carlos Falqués Batallas, quien un 9 de agosto del 2011, firmó el contrato de la primera etapa de la regeneración urbana de este importante sector del sur de Machala. La obra comenzó con la construcción de bordillos, sumideros, cunetas, revisión y arreglo de los sistemas de agua potable y alcantarillado, reconformación y colocación de la carpeta asfáltica en las calles y callejones del sector. Posteriormente, con el apoyo de la Corporación Nacional de Electricidad, se colocaron, pintaron y alinearon nuevos postes de energía con cables preensamblados y luminarias de mayor potencia. Se instalaron bancas, recolectores de basura y se construyeron jardineras. La participación de los moradores fue el complemento perfecto para la obra de regeneración urbana, puesto que cada ciudadano se encargó de encementar su acera, adesentar las fachadas de las casas, pintaron y limpiaron el frente de las viviendas, además de respetar la línea de fábrica. Estamos muy agradecidos a todos los moradores. Tuvo que venir el alcalde Falgué para cumplir todas las obras que los otros alcaldes no cumplieron. El asfaltado va a ser un beneficio para nosotros, aquí los que vivimos en Nuevo Pilo, ya que esto va a permitir que ya no haya inundaciones, que se terminen las polvaderas, que las enfermedades ya terminen en nuestros hogares, en nuestros niños, en nuestra familia. Primeramente, un agradecimiento al señor alcalde por ser un hombre de trabajo, de obras. Han habido muchos políticos que en realidad nos han tratado de mentir, pero este es un hombre de en realidad de trabajo y que se lo merece. De lo mejor, lo que ningún alcalde lo ha hecho, porque Falgué nos tiene tan bonito en diferentes lugares que han estado abandonados, han sido guaridas de antisociales, entonces, pero ahora esto está bien bonito. Le agradezco mucho y lo aprecio mucho y que ojalá Dios lo siga bendiciendo y siga haciéndonos obra y siga siendo alcalde. Mención aparte merece la obra de entubamiento del famoso canal de la muerte de Nuevo Pilo, obra que con responsabilidad y firmeza la ordenó el alcalde Carlos Falqués para terminar con décadas de contaminación e insalubridad. Hoy, el canal es historia y sobre ese espacio existe una avenida de primer orden que sirve a la ciudad y sus habitantes. Ahora, los moradores de la ciudadela Nuevo Pilo se encuentran muy contentos porque después de 30 años, gracias al alcalde Carlos Falqués, al fin pueden disfrutar de un barrio con toda la infraestructura urbana que les permite vivir en un ambiente confortable que indudablemente restaura la esperanza, devuelve la autoestima y les confiere la dignidad de ciudadanos residentes en una urbe que camina segura hacia el progreso y la modernidad. Este es el trabajo de una administración municipal responsable que proyecta Machala hacia horizontes de progreso y modernidad, Carlos Falqués Batallas, alcalde de Machala. El tramo de ingreso a Machala, desde el paseo shopping hasta el monumento al bananero, era una vía totalmente descuidada, sin la infraestructura básica necesaria, parterra en mal estado, lleno de maleza y basura, con huecos, sin señalización ni iluminación. Antes, la calle que va del monumento al bananero hasta la antigua vía pajonal era inaccesible, angosta, llena de maleza, sin adecuaciones básicas de agua y alcantarillado. Era un sector oscuro donde nadie quería ir a vivir. En la esquina de Macarsa estaba ubicada una vetusta edificación con un local de venta de comidas a cuyos habitantes se indemnizó para ampliar la vía. El transporte era un cultivo de emetría y el transporte así. Era una oscuridad que tenía la termina de qualifications y la luz iba a caralar con prácticamente la monta y la shot con los pocos cuando se valía y la wafer en la mitad y se changinga la tierra y el freno no se isso y la pardera para la posibilidad para destruir la violencia y la maestra de acuerdo. El tramo desde el monumento al bananero hasta la vía a la ferroviaria también fue una vía angosta, con montes, basura y de difícil acceso, sin infraestructura básica como agua y alcantarillado. La municipalidad tuvo que extremar esfuerzos para indemnizar a dueños de solares y ampliar la vía. Asimismo, se obligó a ciertos propietarios a demoler cerramientos para respetar la línea de fábrica y favorecer la construcción de aceras. La administración municipal del alcalde Carlos Falqués Batallas, empeñada en cambiar la imagen de la ciudad, emprendió el arreglo total de estas importantes avenidas. Primero se trabajó en el tramo de 700 metros de la avenida 25 de Junio, frente al Paseo Shopping, donde se realizaron trabajos de instalación de alcantarillado, agua potable, ductos subterráneos de cables para energía eléctrica, TV cable y telefonía, reconformación, construcción de bordillos, cunetas, sumideros, colocación de base, subbase y carpeta de hormigón rígido en los seis carriles. Parterre con palmeras, plantas ornamentales e iluminación, postes de hierro a cada lado, con iluminación integral, aceras, jardineras y bancas. Simultáneamente, se trabajó en la vía de 1.700 metros, llamada ahora Alejandro Castro Benítez, desde la vía Luis Ángel León, ante llamada Pajonal, hasta la vía Ferroviaria. Primero se realizaron trabajos de instalación de agua potable y alcantarillado, construcción de bordillos, cunetas, sumideros, reconformación del área vial, colocación de base, subbase y carpeta asfáltica, en los cuatro carriles que conforman la vía, aceras, jardineras, iluminación integral con postes ornamentales de lado y lado, gracias al aporte de la Corporación Nacional de Electricidad. ¡Gracias! 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 Además, se construyó una ciclovía en el tramo hacia la vía Luis Ángel León-Román. Este es el trabajo de una Administración Municipal Responsable, que busca el bienestar de los ciudadanos, proyectando a Machala hacia horizontes de progreso y modernidad. Carlos Falqués Batallas, Alcalde de Machala. Una de las necesidades prioritarias de la ciudad es contar con vías que permitan la evacuación rápida de la población en caso de emergencia. Frente a ello, la Administración Municipal del Alcalde Carlos Falqués determinó la imperiosa necesidad de construir la ampliación de la vía Alejandro Castro Benítez como una alternativa valedera para la evacuación de los habitantes de Puerto Bolívar y el sur de la ciudad. La Municipalidad de Machala pudo emprender en la construcción de esta importante vía en un sector donde antes no existió nada, solo monte y maleza. En el tramo comprendido entre el sector de la Ciudadela, El Bosque, y la vía Colón-Tinoco, si bien había asfalto, carecían de eficientes servicios de agua y alcantarillado, así como aceras, jardineras, arborización e iluminación integral. Era muy pésimo, algo no habitable para la ciudadanía, porque chuta eran charcos de agua en el invierno, algo muy feo que se enfermaban las criaturas. Esta calle era bien horrible, teníamos que pasar con el lodo hasta el otro lado, siquiera hasta la rodilla. No, pues esto no servía, pengante. Aquí ni siquiera los buses entraban al principio. Primero, hubo que hacer el desbroce de maleza y monte, trazado de vía, desalojo, instalación de redes de agua potable, alcantarillado para aguas lluvias y servidas, bordillos, cunetas, sumideros, aceras, parterre, cuatro carriles de hormigón, jardinería, iluminación con postes ornamentales y cables ubicados en el subsuelo. Es decir, todo un trabajo de regeneración urbana. También se contrató la regeneración de la avenida desde el bosque hasta la Colón Tinoco, con trabajos de alcantarillado, agua potable, aceras, jardineras, asfalto, iluminación y señalización. Ahora está bonito, ahora tengo bastante trabajo. Ahora el bus me deja aquí, en la puerta de mi casa. Le agradezco al alcalde Carlos Salquez por lo que ha hecho. Que siga así, porque así va bien. ¿Para qué? Gracias a Dios, con el tiempo, gracias al alcalde Carlos Salquez. Esto está ahorita algo moderno, una belleza, que nos ha dado comercio. Señor alcalde, yo le agradezco por esta nueva regeneración que nos haya hecho a la ciudadera del bosque. Ahora, la prolongación de la vía Alejandro Castro Benítez es una obra moderna que tiene como principal utilidad la de servir como vía de descongestionamiento vehicular para los habitantes del suroeste de Machala, así como es una alternativa indiscutible de evacuación para el sector señalado y habitantes de Puerto Bolívar. Estas son las obras de una administración municipal decidida y transparente, que proyecta la ciudad hacia ámbitos de progreso y desarrollo. Carlos Falquez Batallas, alcalde de Machala La avenida Luis Ángel León Román, conocida antiguamente como Vía Pajonal, era una calle de tercera categoría, nunca fue atendida en sus justas aspiraciones, ni siquiera porque es una vía de descongestionamiento vehicular que conduce a una de las salidas de la ciudad. Calle con baches y en completo mal estado, sistema de agua y alcantarillado colapsados completamente, basura, montes, aceras desniveladas y respeto a la línea de fábrica, postes mal ubicados y con iluminación deficiente. En fin, la calle Luis Ángel León Román, era una afrenta para Machala. La tercera y la aritura, no tenía nada, que era tierra, la calle, el planeta, el planeta. Le hemos empezado con un visor en la zona de una nueva calle, donde le hemos alcantarillado, donde le hemos hecho no demente nada, la basura se la gotaba cuando él queríamos un poder, pero no iba a hacer, la iluminación era pésima, la tercera y la fe nos saltaban, la calle pues no estaba alimentada, Tenía que ser una administración seria y responsable como la del alcalde Carlos Falqués, la que rescate del abandono a esta importante vía. Hombres y maquinaria comenzaron a forjar el desarrollo, removiendo el asfalto de la vieja calle, para dar paso primero a la construcción de nuevos sistemas de agua y alcantarillado, luego a la reconformación del área vial, construcción de bordillos, sumideros y cunetas. Una parte del cementerio fue removida para ampliar el eje vial y permitir una vía de hormigón de tres carriles, que facilita el flujo vehicular. Se hicieron ductos para colocar cables de televisión, teléfono, internet y energía eléctrica por el subsuelo. La prosperidad que he tenido con este señor alcalde, nosotros le denunciamos de grande, masísimos solamente, lo que yo creo que ninguna persona le preguntó lo que era el señor alcalde. Bueno, ya desde hace algún tiempo, incluso ahora con esta bonificadora en su visión, los habitantes que se tienen bastante preocupados, al saber que nuestro impuesto no sirve para esta gran visión, para que hay una propia administración de los recursos que los buenos ciudadanos proporcionamos. Con esto lo vamos, nuestra propia calidad de vida, iluminación, también trae la consigo seguridad, por supuesto, con la construcción de la gente. Se construyeron aceras, jardineras, se colocaron postes ornamentales con nueva iluminación, gracias a la colaboración de la Corporación Nacional de Electricidad. Los moradores tuvieron una destacada participación, puesto que retiraron construcciones fuera de línea de fábrica, construyeron aceras y pintaron las fachadas de sus edificaciones. Esta es la obra de una administración municipal consciente, responsable y decidida a seguir contribuyendo con el progreso y desarrollo de la ciudad. Carlos Falquez Batallas, alcalde de Machala. Desde el 5 de enero del año 2005, en que el señor Carlos Falquez Batallas asumió la alcaldía, Machala vive un proceso de cambio histórico que la han convertido en una de las ciudades más progresistas y modernas del país, referente de modelo de desarrollo para otras ciudades, cuyos habitantes sienten ahora el bienestar y el orgullo de ser machaleños. Es preciso registrar en la memoria el pasado, para no volver por los senderos del engaño y el abandono. Por eso, les presentamos los videos de cómo fueron ciertos lugares de la ciudad, como ciudadelas, parques y avenidas, y de cómo lucen hoy, para establecer una diferencia del pasado probioso y del presente, de esperanza y bienestar. Los barrios Machala Occidental y Chacramonte se fundaron hace más de 30 años en el noroeste de la ciudad, en un espacio lleno de maleza, donde los moradores tuvieron que luchar a brazo partido para adesentar el sitio y levantar sus viviendas, tal como ha sido en casi todos los sectores de la ciudad. Desde su fundación, sus dirigentes tuvieron que bregar muy duro para conseguir incipientes servicios básicos, así como relleno de sus calles. Fueron largos y lentos años, donde las administraciones municipales no pudieron dotar de las obras que con urgencia requerían sus moradores. Hoy era terrible, era eso una cosa, un lodacero, no se conocía si eran calles o eran caminos. Pasaron muchos años, pasaron muchos años, el último alcalde que fue 12 años nunca nos atendió, a pesar que nosotros ya estábamos casi aquí en el centro de la ciudad. Antes esto era un lodazal, que las calles eran que no podíamos ni salir, nosotros para salir teníamos que salir con los zapatos en la mano y poner unas zapatillas de caucho para poder ya lavar los pies. 22 años viviendo aquí, antes pues todo era pozas de agua, una podredumbre aquí al frente, y en verano no había cómo vivir, el polvo se llegaba hasta la comida. Y gracias a Dios que en ese tiempo ya dejaron de pasar los buses por aquí, o si no había que bajar las puertas. Principalmente las calles tuvieron muchos años de olvido. La obra pública no llegaba a este sector. Lodo, montes, huecos, insalubridad. En cuanto al ordenamiento urbano, veredas desiguales, postes en mal estado e iluminación deficiente, parque y cancha en mal estado, es decir, los barrios Machala Occidental y Chacramonte, fueron otros más de los sectores de Machala, olvidados a su suerte por las anteriores administraciones municipales. La administración municipal del alcalde Carlos Falqués Batallas, empeñada en cambiar la imagen de los barrios para el bienestar de sus moradores, reivindicándolos de tanto olvido, emprendió en la regeneración urbana de Machala Occidental y Chacramonte. Para ello, se reunió con los moradores y firmó el contrato correspondiente para iniciar los cambios positivos. Inmediatamente comenzaron las obras. Construcción de bordillos, cunetas, sumideros, colocación de base, subbase y carpeta de asfalto en todas las avenidas, señalización, nomenclatura de calles, postes alineados con iluminación integral, gracias al apoyo de la Corporación Nacional de Electricidad, que se une al trabajo de la Municipalidad para el desarrollo de Machala. Y gracias a Dios ahora, pues con este nuevo alcalde Falqués, que él cumple con sus obras, él con pocos años que está ahora de alcalde, imagínese cómo ahora vemos Machala cambiadismo. Señor alcalde Falqués, ¿quién no le podemos agradecer? Se necesitaría ser enemigo personal ya, ¿no? Nos ha elevado la autoestima, ¿no? Porque uno ya no le da vergüenza, porque uno vivía, todo era solo monte, ¿no? Es una administración 20. Nos da mucho gusto y nosotros estamos sumamente agradecidos con el alcalde. Nosotros tenemos que apoyarles y nuevamente se lanza, estaremos todos aquí como una sola persona para ayudar. El Parque Hermoso, es una cosa, un recuerdo que él nos deja, que nosotros lo vamos a tener siempre presente a él. Miramos el parque y lo vemos al profesor Falqués. Ahora, ya no son los barrios Machala Occidental y Chacramonte, hoy son las orgullosas ciudadelas Machala Occidental y Chacramonte, que se integran al cambio transformador, propiciado por un alcalde y un consejo cantonal, que trabajan sin descanso por el progreso de Machala, sus barrios y parroquias. La participación ciudadana fue fundamental para complementar la gestión municipal. Los moradores con alegría, entusiasmo y sacrificio, procedieron a pintar las fachadas de sus viviendas, construyeron cerramientos, aceras y mejoraron el entorno de sus casas. Hoy, las ciudadelas Machala Occidental y Chacramonte, lucen imponentes en el día y en la noche, y da gusto transitar por sus calles. Mención aparte merece la construcción del parque para el sector, en un espacio subutilizado, que ahora cuenta con cancha de uso múltiple, graderíos, juegos infantiles, pileta, jardineras, música ambiental, iluminación, una obra que indiscutiblemente, viene a complementar la regeneración urbana de la zona, y se constituye, en un espacio de distracción para niños y adultos. Este es el testimonio de un alcalde que trabaja por Machala, generando confianza, restituyendo la autoestima, y propiciando bienestar para los ciudadanos. Carlos Falquez Batallas, alcalde de Machala. El barrio 25 de diciembre, se asentó hace más de 30 años, en un espacio donde el mangle y el estero, constituían la naturaleza de Machala en el sector suroeste. Cientos de personas, sin un lugar donde vivir, escogieron este sitio, donde el viento sopla fuerte, e impregna la piel, con cristales de sal. Desde su fundación hasta la fecha, sus dirigentes tuvieron que bregar muy duro, para conseguir incipientes servicios básicos, así como relleno de sus calles. Fueron largos y lentos años, donde las administraciones municipales, no pudieron dotar de las obras, que con urgencia requerían sus moradores. Principalmente las calles tuvieron muchos años de olvido. La obra pública no llegaba a este sector. Lodo, montes, huecos, insalubridad, en cuanto al ordenamiento urbano, veredas desiguales, postes en mal estado e iluminación deficiente. Es decir, el barrio 25 de diciembre, fue un sector más de Machala, olvidado a su suerte, por las administraciones municipales. Música Ahora nos han probado por lo que todos nos van a hacer en Cicladas. Y muchas gracias por su trabajo. Y ahora nos han pedido el canal. Y el canal, yo lo dejo a mi Twitter. Y es uno de los muchachos de Cicladas, que se han dado la que nos sabré bien. Pero un poco, aquí cada ocho lejos de PNL, en la cual, esta forma, no era principal, en mi infancia. Y lo que le diré que le diré era para aquí. ¡Sigía! La nueva administración municipal del alcalde Carlos Falqués Batallas rescató del olvido a este importante sector de Machala. Ahora ya no es el barrio 25 de diciembre, hoy es la Ciudadela 25 de diciembre, que se integra al cambio transformador propiciado por un alcalde y un consejo cantonal que trabajan sin descanso por el progreso de Machala, sus barrios y parroquias. La nueva administración municipal del alcalde Carlos Falqués Batallas rescató del alcalde Carlos Falqués Batallas. Calles completamente asfaltadas y con sus servicios básicos de agua y alcantarillado. construidos y rehabilitados, bordillos, cunetas y sumideros, señalización vertical y horizontal, alineación de postes e iluminación integral, gracias a la colaboración de la Corporación Nacional de Electricidad, SENEL, que se une al trabajo de la municipalidad por el desarrollo de Machala. La participación ciudadana fue fundamental para complementar la gestión municipal. Los moradores, con alegría, entusiasmo y sacrificio, procedieron a pintar las fachadas de sus viviendas, construyeron cerramientos, aceras y mejoraron el entorno de sus casas. Hoy la Ciudadela 25 de diciembre, luce imponente en el día y en la noche, y da gusto transitar por sus calles, así como cada uno de sus callejones que componen este tradicional sector machaleño. Este es el testimonio de un alcalde que trabaja por Machala, generando confianza, restituyendo el autoestima y propiciando bienestar para los ciudadanos. Carlos Falquez Batallas, alcalde de Machala. El barrio 18 de Octubre, situado al oeste de la ciudad, es un asentamiento que se fundó hace más de 35 años, tiempo durante el cual sus habitantes soportaron muchas penalidades. Debido a la falta de servicios básicos, necesarios para una vida digna, carecían de todo. Relleno, lastrado, agua, alcantarillado, luz, etc. Los días se hacían interminables, con tantas necesidades insatisfechas, que traían como consecuencia enfermedades, sobre todo en niños y ancianos. Las administraciones municipales que se sucedieron en el transcurso de aquellos años, no pudieron satisfacer las justas demandas de los moradores. Todo fue a medias. Pésimo. Lo que yo le puedo decir es cuando el único que se preocupó por estos sectores, los barrios suburbanos, marginales y todo, fue Carlos Falquez. Él fue el promotor de arreglar este sector cuando él estuvo de prefecto. Alguna vez, intentaron construir el parque recreativo, pero como todo lo demás, fue un proyecto a medias que se convirtió después en botadero de basura, lleno de montes y descuidado completamente, que sirvió para que personas de otros sectores y con malos antecedentes, se tomen el lugar y lo conviertan en un sitio peligroso. La cancha era otro espacio abandonado que en invierno se convertía en una verdadera piscina, donde los insectos y demás bacterias se reproducían en forma vertiginosa. En definitiva, las áreas recreativas del 18 de octubre eran de todo, menos un sitio de distracción para los niños y adultos de ese sector. Los moradores del barrio 18 de octubre nunca perdieron la fe y la confianza en la Administración Municipal del Alcalde Carlos Falquez Batallas, quien un 7 de octubre del 2009 firmó el Contrato de Regeneración Urbana, Construcción del Parque y Complejo Deportivo de este importante sector del oeste de Machala. Laọcabaное Canza Número La görecía Luz de Príncipe Vamos a calificar 20 sobre 20 porque nosotros está bellísimo y a buena hora, que nos ha hecho heredar todo, nos ha hecho heredar las casas, nos ha hecho heredar todo, entonces el panorama que estamos viviendo ahorita, tenemos que apoyarlo, tenemos que seguirlo apoyando. Si yo le digo, si Carlos Falquez, si hubiera sido esos 20 años perdidos de alcalde, 20 años perdidos, 16 con el PRE y 4 con el MPD. Carlos Marquez, en ese laxo de los 20 años, tuviera que brillar este. A pocos tiempos que él está, mire usted la actuación. La obra comenzó con la construcción de bordillos, sumideros, cunetas, revisión y arreglo de los sistemas de agua potable y alcantarillado, reconformación y colocación de la carpeta asfáltica en las calles y callejones del sector. Posteriormente, con el apoyo de la Corporación Nacional de Electricidad, se colocaron, pintaron y alinearon nuevos postes de energía con cables preensamblados y luminarias de mayor potencia. La participación de los moradores fue el complemento perfecto para la obra de regeneración urbana, puesto que cada ciudadano se encargó de encementar su acera, adesentar las fachadas de las casas, pintaron y limpiaron el frente de las viviendas, además de respetar la línea de fábrica. Una vez concluida la fase de regeneración urbana, se emprendió la tarea de construcción del parque y del complejo deportivo, obra esperada con entusiasmo por los habitantes. El diseño arquitectónico del parque constituye un atractivo turístico para el sector, además de jardineras, bancas, iluminación integral, riego automático, piso de porcelanato y juegos infantiles. Lo que antes era una simple cancha, ahora se transformó en un verdadero complejo deportivo, con camerinos para jugadores y árbitros, baterías sanitarias, graderíos con cubierta y área de palco para 25 personas. Iluminación total con cuatro torres de reflectores de actividades nocturnas. La cancha es para fútbol 7 y tiene cerramiento primetral con malla electrosoldada. Junto a la cancha de fútbol, se construyeron dos canchas de uso múltiple para básquet e indoor fútbol, es decir, todo un complejo deportivo. Este es el trabajo de una administración municipal responsable que proyecta a Machala hacia horizontes de progreso y modernidad. Carlos Falquez Batallas, alcalde de Machala. El barrio Brisas del Mar es uno de los sectores suburbanos más representativos de la ciudad, ubicado al suroeste de Machala. Es un lugar que se fundó hace 30 años y cuyos moradores tuvieron que batallar muy fuerte contra la falta de relleno, agua, alcantarillado y demás servicios básicos necesarios para una vida digna. Fueron largos años de abandono, engaños, promesas incumplidas, que se burlaban de la esperanza de miles de habitantes que, teniendo todo el derecho a vivir en condiciones dignas, no pudieron hacerlo, por la ineficiencia de administraciones municipales anteriores. La calle Séptima Oeste, desde la Onceava Sur a la Circunvalación Sur, es una avenida con una anchura enorme. En varias ocasiones, los moradores que habitaban frente a esta avenida amenazaban con anexar parte de ella a sus terrenos. El lugar era una amplia llanura, sin línea de fábrica definida, llena de huecos, montes, basura, lodo y pozas que no tenía un fin específico. La iluminación era muy escasa, con postes que ya se caían y cables totalmente desordenados. El entorno de aquella calle tenía las mismas características, marcas, huecos, montes, lodo. Los moradores vivieron en medio de la insalubridad y la desesperanza, con sueños e ilusiones destrozados. Este sector era prácticamente casi unido con las camaroneras. Esto era un loa cero. No se podía salir tranquilamente al centro, tenía que salir con el agua hasta las rodillas. Aquí vivo 12 años casi, pero aquí se llenaba de agua, uno tenía que enloarse los pies, todo eso era feo, horroroso. Esto antes era una sola, oiga, pura agua, lodo, todo esto, era feísimo. Más antes era pésimo este barrio, tierra, lodo, más antes eras un manglar. Con responsabilidad, esfuerzo y deseos de ofrecer mejores condiciones de vida a los ciudadanos, la administración municipal del alcalde Carlos Falqués Batallas empezó la construcción del parque lineal en el barrio Brisas del Mar, ubicado en la calle Séptima Oeste, entre Once Abasur y Circunblación Sur. Hombres y máquinas comenzaron a desalojar material inservible, basura y maleza del sector para empezar a levantar una obra jamás realizada en la ciudad. Poco a poco se fueron construyendo bordillos, cunetas, sumideros, revisión de redes de agua y alcantarillado, dando forma a una obra que reivindica el suburbio machaleño. Ahora, profesor Falqués, estamos bien, es lo más lindo que hay por aquí, para división, para todos, para mayores, para niños, para todos. La obra de estas, hermanos, esto ha cambiado totalmente, esto es una belleza ahorita, el esfuerzo del alcalde y nosotros que le hemos apoyado bastante, esto, imagínense que esto más antes nos querían quitar las áreas verdes, y no permitimos que nos quiten esto. ¿Por qué? Para que nos haga un hermoso parque, para que tenemos que agradecer ahora al alcalde Carlos Falqués Batallas, que no hay palabras para agradecerle lo que nos ha hecho el alcalde. El parque lineal se construyó en una extensión de 500 metros lineales, y en un área de 14.900 metros cuadrados, en el eje central de la amplia avenida. Su diseño arquitectónico integra diversos elementos en un solo proyecto con características de tipo marino, de acuerdo al nombre del barrio y acorde al entorno costero de la ciudad. Piletas con figuras que recrean veleros y peces, música ambiental, cascadas, molino, áreas verdes con hermosos jardines y riego automatizado, con plantas, cubresuelos y árboles florales, recreando un ambiente de naturaleza. Mirador, pérgolas con velas, estanques, juegos infantiles, área de patinaje tipo skate, concha acústica, con espacio para eventos sociales, culturales y artísticos. Zona de juegos de azar para adultos, con ocho mesas de hormigón armado y sus respectivas bancas, áreas de comedores, agencia bancaria, unidad de policía comunitaria, baterías sanitarias, parqueaderos, mobiliario urbano, bancas, pasamanos, papeleras. La iluminación es integral y ornamental, con énfasis en los pasos teatonales, donde existe un gran fluido de iluminación. El objetivo del parque es ofrecer ambientes de tipo cultural y recreativo, donde converjan diferentes actividades y sea un punto referencial para que sea visitado por propios y extraños, constituyéndose un modelo de progreso para este sector urbano de la ciudad. El parque lineal no podía ubicarse en un entorno cuyas calles estaban destrozadas. Por esa razón, el alcalde Falqués dispuso el arreglo total de las calles del barrio Brisas del Mar, con mejores redes de agua y alcantarillado, construcción de bordillos, curetas y subideros, reconformación de las vías y colocación de base y subbase para proceder al asfaltado de cada una de las calles y callejores que forman parte de este populoso sector de la ciudad, así como una iluminación totalmente renovada, alineando y colocando nuevos postes. Gracias a la colaboración de la Corporación Nacional Eléctrica del Oro, cambiando completamente la imagen del lugar y ofreciendo a sus habitantes mejores condiciones de vida. El entusiasmo de los moradores se hizo sentir cuando espontáneamente comenzaron a arreglar el frente de sus viviendas, pintando las fachadas y adesentando sus espacios, en una participación ciudadana que comulga con el accionar de la municipalidad. Ahora, los moradores del barrio Brisas del Mar vivirán en un ambiente totalmente diferente, pues cuentan con un hermoso parque que ya es orgullo de los machaleños, así como una infraestructura urbana que la convierten en una ciudadela de primera clase. Esta es la obra de una administración municipal responsable, que tiene el objetivo supremo de contribuir con el bienestar ciudadano a través de espacios dignos, modernos, atractivos y confortables que impulsen el desarrollo de la ciudad y la ubiquen en ámbitos de modernidad y desarrollo. Carlos Falquez Batallas, alcalde de Machala. Desde el 5 de enero del año 2005, en que el señor Carlos Falquez Batallas asumió la alcaldía, Machala vive un proceso de cambio histórico que la han convertido en una de las ciudades más progresistas y modernas del país, referente de modelo de desarrollo para otras ciudades, cuyos habitantes sienten ahora el bienestar y el orgullo de ser machaleños. Es preciso registrar en la memoria el pasado para no volver por los senderos del engaño y el abandono. Por eso, les presentamos los videos de cómo fueron ciertos lugares de la ciudad, como ciudadelas, parques y avenidas, y de cómo lucen hoy, para establecer una diferencia del pasado probioso y del presente de esperanza y bienestar. El barrio San Jacinto fue fundado hace más de 40 años en un espacio donde predominaban grandes pampas, esteros y manglares. Era lo último que había hacia el suroeste de la ciudad. Desde su fundación hasta la fecha, sus dirigentes tuvieron que bregar muy duro para conseguir incipientes servicios básicos, así como relleno de sus calles. Fueron largos y lentos años donde las administraciones municipales no pudieron dotarlo de las obras que con urgencia requerían sus moradores. Principalmente, las calles tuvieron muchos años de olvido. La obra pública no llegaba a este sector. Lodo, montes, huecos, insalubridad. En cuanto al ordenamiento urbano, aceras desiguales, postes en mal estado e iluminación deficiente. Es decir, el barrio San Jacinto fue un sector más de Machala, olvidado a su suerte por las administraciones municipales. Mención aparte, merece la amplia avenida Manuel Estomba, que fue una vía totalmente intransitable, llena de pozas, maleza y basura. Una verdadera afrenta para los moradores. Esto era puro lodo, puro monte. Ya esto no se podía transitar. No había agua, no había luz, nada de eso. Horrible. Aquí esto eran unas pozas de agua. Las alcantarillas tapadas, era un bárbaro, este sector era bárbaro. Aquí eran unas pozas de agua. Había que salir en zapatillas o en botas. Así era antes. Esto antes era una porquería. En el tiempo de invierno, era un caos total. Este en invierno era una piscina terrible. No había ni cómo salir porque el agua le daba a uno la cintura. La administración municipal del alcalde Carlos Falqués Batallas rescató del olvido a este importante sector de Machala. Hombres y maquinaria empezaron a cambiar la historia de San Jacinto. Se construyeron bordillos, cunetas, sumideros, se reconformó las calles, se chequearon y reconstruyeron un nuevo sistema de agua potable y alcantarillado y se cubrió de asfalto todas sus calles, impulsando el desarrollo de cada rincón. Los postes de energía fueron reubicados, alineados y pintados para colocarle nuevas luminarias con el doble de potencia que las anteriores. Jardineras iluminadas, siembra de árboles en las veredas anchas, además de la señalización vertical y horizontal. Yo me siento contenta, ya hay como por lo menos llamar un carro para que uno lo saque, salir. Yo le quiero agradecer al señor Falquez por la obra que nos está dando aquí al barrio San Jacinto. Todo está bien bonito y que siga adelante. Hace cinco o seis años atrás esto era un caos total, pero dio un tiempo acá desde que el alcalde Carlos Falquez cogió el mandato de la alcaldía. Esto ha cambiado el 100% a Machala y estoy contento con el alcalde y le volveré a dar el vuelto cuando él vuelva a reelegirse como alcalde. La participación ciudadana fue fundamental para complementar la gestión municipal. Los moradores, con alegría, entusiasmo y sacrificio, procedieron a pintar las fachadas de sus viviendas, construyeron cerramientos, aceras y mejoraron el entorno de sus casas. Muchos, como el local del Cuerpo de Bomberos y demás inmuebles, tuvieron que romper paredes y fachadas para alinearse según la línea de fábrica y respetar de esa forma el ordenamiento urbano. Hoy, la Ciudadela San Jacinto luce imponente en el día y en la noche y da gusto transitar por las calles como la Manuel Estomba, cambiada totalmente, convertida ahora en un hermoso paseo y cuya acera que limita con los predios de la Brigada de Infantería El Oro luce hermosos árboles con iluminación y su pared reconstruida y pintada. La obra incluyó también el arreglo del cerramiento y la construcción de aceras de las escuelas 24 de Junio y Eulogio Serrano Murillo, del Complejo Deportivo, de la Junta de Calificaciones y de los terrenos de la Brigada de El Oro. Ahora, ya no es el Barrio San Jacinto, hoy es la Ciudadela San Jacinto que se entrega al cambio transformador propiciado por el alcalde Carlos Falqués y un consejo cantonal que luchan sin descanso por el progreso de Machala, sus barrios y parroquias. Este es el testimonio de un alcalde que trabaja por Machala, generando confianza, restituyendo el autoestima y propiciando el bienestar para los ciudadanos. Carlos Falqués Batallas, alcalde de Machala. El Parque Infantil de Puerto Bolívar se desarrolló en un espacio tradicional donde los porteños se daban cita para distraerse con sus niños y familia. Sin embargo, con el paso del tiempo se convirtió en un lugar deprimente, con basura, insalubridad, montes. El parque en sí no tenía las adecuaciones necesarias para que los niños se distraigan en un ambiente acogedor. Carecía de plantas y jardines, de césped. Los juegos mecánicos no prestaban las seguridades correspondientes de tal forma que los pequeños estaban expuestos a golpes y contusiones. El entorno del parque estaba saturado de personas que ingerían alcohol y realizaban actos reñidos con la moral, ocasionando malestar a quienes acudían al lugar. Del mismo modo, las calles y veredas del sector estaban en mal estado y con pésima iluminación. El parque antes era una guarida de fumones y de ladrones. Aquí no había luz, era un parque ahí no cuidaba a nadie. Porque el parque era viejo, de noche era oscuro, no venían los niños a jugar porque estaban todos destruidos y robaban por aquí. Este parque más antes era un parque inseguro, se llamaba parque porque se lo veía como parque, nadie venía a pasear con las criaturas, no, porque por la inseguridad. Era feísimo, ahí se iban a orinar, fumaban, era horrible, eso no era parque, eso no era para que jueguen los niños. Ese parque era un parque antes que los malandros, la delincuencia, la gente de Malvivir vivía amontonado, lo hacían hasta como por motel, hasta para dormir. La Municipalidad de Machala, a través del alcalde Carlos Falqués Batallas, inició con paso firme la construcción de lo que ahora es el Parque Infantil Temático Marino para Puerto Bolívar, una obra destinada para el entretenimiento en un ambiente de total seguridad. Hombres y maquinarias empezaron a dar forma a una obra arquitectónica única, con diseños exclusivos que combina el arte orientando hacia una concepción de tipo marino, de acuerdo a los elementos que rodean a Puerto Bolívar. El parque cuenta con baterías sanitarias tanto para hombres como para mujeres. Entre los elementos característicos del parque se encuentra un mirador turístico en forma de barco de donde se desprenden tres toboganes constituidas en resbaladeras. En un espacio del parque hay una cubierta de policarbonato que tiene la finalidad de crear un área de descanso y sombreado en medio de plantas ornamentales. Tiene una escultura de un cangrejo articulado metálico que es el símbolo del parque y que está ubicado en la parte central con un diámetro de ocho metros. Además, el parque cuenta con pileta de aguas danzantes, dos cascadas, estanques de agua en la que estarán colocadas las diferentes especies marinas como caballos de mar, delfines, ballenas, pez hoja. Todo construido con material de fibra de vidrio tiene dos puentes, uno de acceso y plano y otro en forma circular colocado a un costado del cangrejo. Los juegos infantiles fueron hechos en metal galvanizado y madera de chanul. Cuenta con resbaladeras, sillas mecedoras, juego en forma de cubos, carrusel metálico inclinado, protegidos por un cinturón perimetral que también sirve como bancas. Todo sobre un césped de material sintético sin plomo libre de tóxicos. Al parque se le ha dispuesto de un equipo apropiado para dotarlo de sonido ambiental con parlantes especiales. Para crear un cambio radical y se ve bonito, se ve lindo, incluso parece que fuera un parque europeo. Y se ve la infraestructura, se ve el avance y todos los moradores de este sector pues lo agradecemos sinceramente al señor Falqué. Es algo extraordinario, muy bonito, muy bonito para aquellos. Y al alcalde Carlos Falqué por agradecerle por este parquecito que está haciendo para la gente de aquí de Puerto Bolívar. Ha hecho un bien para aquí para el puerto y que la gente de aquí del puerto cuide, que no dañen, que no destruyan las cosas que hacen para nosotros mismos. Yo, el profesor Falqué, le digo que estoy muy agradecida como creo que todos los porteños por esta gran obra que está muy bonito. El entorno del parque fue regenerado con obras de bordillos, cunetas, aceras, asfaltado, alineación de postes e iluminación total. con luminarias potentes. También se realizó el ordenamiento y adesentamiento del sector, de tal forma que el ambiente del parque sea el más adecuado y destinado a la distracción de los porteños y de los turistas que visitan Puerto Bolívar. Esta es la obra de una administración municipal que con esfuerzo y dedicación trabaja por el bienestar ciudadano, el progreso y desarrollo urbanístico de Puerto Bolívar. Carlos Falqués Batallas, alcalde de Machala. El parque central de El Cambio, cuya historia se remonta a inicios de la vida de esta importante parroquia urbana de Machala. fue en su época un espacio que invitaba al descanso y la meditación. Sin embargo, en los últimos años, el parque se transformó en un lugar descuidado, sin vida ni motivación, donde ya no se podía descansar con tranquilidad y la distracción era tema de viejas añoranzas. Era un lugar sin seguridad, sin iluminación, con insalubridad por doquier, con montes y basura, provocando una pésima imagen para los habitantes de este importante sector de Machala. El Parque de la Ciudad ¡Muchas gracias! 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 Ahora, ¡Muchas gracias! 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 nunca fue un parque, porque no tuvo las características que tienen aquellos. Los alcohólicos hicieron de él su posesión por largos y largos años. Allí libaban, dormían, comían y hacían sus necesidades. Esa era la primera impresión que los viajeros tenían al llegar a Machado. La primera impresión que ahora los viajeros tienen de Machado es el Parque Ismael Pérez Pazmiño, elevado a la categoría por la Administración Municipal del alcalde Carlos Falquez Batallas, y cuyo nombre rinde un justo tributo a uno de los machaleños más ilustres, cuyo legado sentó las bases de lo que hoy es el periodismo ecuatoriano. Después de 36 años, el ingreso a Machala tiene carta de presentación como ciudad progresista, moderna y proyectada al futuro. El sector de donde está este parque hoy día se ha regenerado hartísimo. Es maravilloso ver todas las obras que está cumpliendo este mandatario actual. Estamos muy contentos, muy felices. Le damos gracias al alcalde por hacer las obras que está haciendo y son muy bonitas para la ciudad. Ahora se lo ve bien arregladito, con una bonita presentación. Todo está bonito ahorita. Y con lo que están arreglando aquí, el piso del cementerio está quedando lindo todo esto. Le damos gracias primeramente a Dios y al señor alcalde, el señor Falquez, que precisamente la regeneración urbana poco a poco va avanzando. Y ahora se ve diferente, es algo muy importante, un progreso principalmente para la ciudad de Machala y este popular barrio como es el Trompezón. 2.700 metros cuadrados de parque, superficie de porcelanato, cuatro cuerpos de piletas de agua danzantes, iluminación ornamental integral, 24 bancas de aluminio fundido, 675 metros lineales de verjas de 35 centímetros, palmeras y jardines, música ambiental, papeleras. Esta es la obra de una administración municipal que trabaja por la ciudad y recupera para sus ciudadanos la confianza, la esperanza y la dignidad. Carlos Falquez Batallas, alcalde de Machala. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.